¡Ey! 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 ¡Clegamos en 3, 2, 1, 1, 2, 1! Simplemente es el terror que este agripilla, pilla Simplemente yo anoto goles como el guaje, pilla Eres el terror del motel escuela, porque les caes a las de camisa amarilla ¡Ey! 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 Cállate la jeta, maldita insinera Tengo rato muy bueno que aquí ya prospera Puedo yo acabarte la carrera Porque mi rap llega, se despega, se quema Puedo enseñarte que tengo la habilidad que ya te entrena Yo hablo inglés, español y francés Me dicen este rote, le dio mal a la escuela A la niña, pero es que aquí yo lo parto Eso le enseñas a las niñitas del cuarto Simplemente con todo, aquí yo sí que te reparto A mí me dice Solibán porque, man, soy la bestia de los cuartos Te dice Solibán porque solo va a rapear Porque solo va a perder en esta batalla Acá no tiene nivel suficiente para improvisar No puede clavar, no puede rimar La verdad, en eso yo siempre soy mejor Pero solamente es un maricón, cabrón Me habla de la niña del cuarto, la cosa que usaba mi primera voz Bueno, eso ni de imob, ya habla de los hermanos Simplemente contigo a ti te matamos Yo la haría de las clamas del cuarto, pero sí que la matamos Yo me meto con la de cuarto año, pa' meterla en los grados En los grados, me pido hermano Puedo enseñarte que te he matado No sale con tu atentado, no merezco ya de improvisado Habla de que se mete con la tipa de cuarto año La cárcel es una habitación y te puede hacer mucho daño Mucho daño, pero resulta que eso no es lo que pasa Mejor dicho, mi estilo te enseñara Porque resulta que aquí tú no casas ¿Qué te pasa? Yo me meto en la prisión y yo soy como brujo y suceso Me meto a la prisión, pero solo para sacar falsa Salta, 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 puedo rapear Salta, dispara la pala, saca Puedo preparar para meterle con todo el talento pa' improvisar Algo que aquí siempre yo te puedo decir, mi hermano Que yo hago un motín porque soy don Omar Con Oscarcito, hermano Ya, pero ya, ya se trabó porque resulta que esto no revista Simplemente tú eres un actor de reporta porque eres solo de revista Eres Oscarcito, eso se ve a simple vista Por no pegar en las canciones te metiste con los chavistas Chavistas, 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 chavistas Claro, porque esas son tu región Esos son tus compañeros de trabajo Porque me hay bajo y eres un cabrón No tienes el rap, no tienes el rap Estamos acá aquí en la improvisación Si tú fueras un artista ganarías un Oscarcito Pero por ser el peor actor ¿Qué hablaría de la gobernación? ¿Qué hablaría de la gobernación? ¿Qué hablarías de la gobernación? Son las técnicas perfectas Un aplauso para el cara tal vez ¿Fuera, está listo? A ¡3, 2, 1! Hay 3 réplicas, réplicas Esta réplica va a ser 2 por 2 ¿Ok? Gracias por ver el video.